Mejor quédate Quédate con los bellos momentos Quédate con aquellos recuerdos Las veces que te hice feliz Mejor quédate Quédate con aquellas miradas Las veces que tú me abrazabas Las promesas que no las cumplí Oh, mi amor Quédate aquí Quédate a mi lado Nuestro amor No dejemos morir Oh, mi amor Quédate aquí Quédate a mi lado Nuestro amor No dejemos morir No dejemos morir No dejemos morir Mejor quédate 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 con los bellos momentos Quédate con aquellos recuerdos Las veces que te hice feliz Las veces que te hice feliz Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor No dejemos morir 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 No dejemos morir